Genial, 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 genial El autopase Y el gol Vámonos, que golazo Que te están gente de Youtube Y yo estoy en el espejo de todos los temas chicos Estamos aquí en un video más para el canal El día de hoy estamos aquí con Piper Que va a ser jugar un par de partiditas Y estamos con la skin de Cupido realmente Que es una skin bastante chula La cual no me voy a pillar porque tampoco me da mucho la gana Pero bueno, al menos jugaremos un par de partidas Con Piper Y hoy la verdad que no me siento muy cómodo Jugando, no sé muy bien emotivo Supongo que debe ser porque estoy jugando con Piper Cuando es un brawler que no vaya muy bien Con el dispositivo en el que juego O no sé la verdad No sé cuál es el fallo Pero hoy no estoy jugando Pero nada, nada bien Y no me siento del todo cómodo, os estoy mostrando aquí un poquito Cómo funciona esos corazoncitos Que salen cuando matas a alguien O por ejemplo La bala que tiene que está bastante chula Y la ulti, o sea, también está muy muy chula No sé, estoy haciendo aquí un par de pruebas Aparte de que hay otra persona esperándome Y estoy cansado ya de grabar esto Porque antes lo he grabado unas dos, tres veces Así que bueno, vamos a darle caña Y aparte hoy mismo Que bueno, que estoy grabando esto justo hoy Y ahora dentro de un rato tendré que subir este vídeo Ya me dirás tú cómo Pues está el tema de que si ganas Pues te dan oro Así que está bastante, bastante guay Bastante good Eh, vale Lo que os digo Hoy no me siento pero nada que nada cómodo Vale, lo matas supongo Está un tiro Perfecto Uy Uy hay Mortis Que Mortis me hace un counter brutal, eh O sea, no lo digo Pero Uff Lo han matado Vale, vale, vale Espero que de verdad Que Omi me está ayudando Es un suscriptor que me ayuda mucho Y sería de agradecer Que bueno, que me ayudase un poquito Con estas partidas que me están saliendo Horriblemente horribles Vamos a abrir esto Perfecto Con la ulti Vale Matamos a uno Menos malo O sea, ahora estamos empezando a jugar un poquito mejor No sé si es que realmente es por Omi O porque Yo qué sé Estamos jugando mejor Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Que pase, chavales Bueno El trishot Que ha hecho Omi Para pasármela La verdad que ha quedado bastante Chulo Bien Gracias por romper eso La verdad que te lo agradezco mucho Y esto ya estaría La mete, bro ¡Oh! Omi estás demasiado roto Vale Bien, 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 bien Que estaba tilteando, tío O sea Tenía 16 copas ¿Vale? Y eso ha sido del tilteo Que he pegado Que ¿Cuántos has sido? Si tenía 16 Y yo tenía 25 9 copas Bueno, que tampoco son tantas ¿No? Pero que he tilteado, tío Y ahora pues tengo que recuperar todas con Omi Y veremos a ver qué tal Pero es que yo estoy bastante traigeado Traigeado, ¿se dice? No sé cómo se dice ahora mismo Traigeado Bueno, yo qué sé Cómo se diga Que... ¡No! Ha cambiado de modo Que a mí me da mejor el otro Me gusta más ¡No! Omi La ha liado ¿Por qué la ha cambiado? A mí este se me da fatal, tío O sea, lo vais a ver Que vamos a empezar O al menos yo no voy a jugar Pero nada bien ¿Vale? Se me da mal En el dispositivo en el que estoy, eh O sea, el móvil se me da bastante bien ¿Vale? Perfecto La asistencia aquí es lo que realmente cuenta Porque lo he dejado a nada de vida De hecho, no sé si... Vamos a romper ¿Vale? Porque a mí realmente me viene mejor Que romper la zona Aunque... ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Bueno la que se... ¡Bueno! Oye, a ver Ya, ¿no? O sea, creo que estoy demasiado motivado Y... Y me gusta O sea, eso la verdad Que me gusta bastante Déjamelo a un toque Que yo te ayudo, compañero Yo... Yo les cuento un par de cositas Que... Bueno, bueno, bueno Que les va a gustar ¡Uf! La vez nos digo de que... Bueno ¡Bueno! Ok Vale Terminamos aquí la grabación Creo que no me va a salir hoy nada mejor Así que... Chicos Me voy Me despido Ay, he fallado esa Por cierto Me piro de aquí ¡Ja, ja! La que se ha llevado Dios mío Dios mío La leche que se ha llevado este hombre Bueno El... Bueno, el predict... Me llamaban el predictor The predictor ¡Buah! ¡Buah! ¿Acaso se nos lía? Ahí estamos Perfecto ¡Madre mía, chavales! Estamos intratables ¡No! ¡Uf! 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 Hemos fallado ese último tiro, eh Me había confiado demasiado Me había confiado demasiado ¿Vale? Ah, no llego Es una pena, eh Pero es que si no Me iban a cerrar Y me iban a matar Así que no... No era buena idea Vale, le hemos dado, creo Sí, le hemos dado los dos tiros Genial, perfecto Y nada Y esto ya estaría más que... Más que GG El maldito pingüino este Que no para de molestarme Pero bueno ¡Chavales! Oye, GG No hemos muerto ninguna vez Hemos dado casi todas las balas También os digo Que no sé por qué Me ha tocado con esta gente Pero... Partidaza La verdad que me ha flipado mucho Habéis visto lo que se dice La nueva skin Una partida que vamos Que ni en sueños Y yo qué sé Oye GG Está guay Que por cierto Tenemos que llegar a las 17.000 copas Porque la... O sea, llegamos a la temporada anterior Pero... Bueno, de hecho ni llegué, eh O sea, estuve ahí bastante cerquita Vamos a jugar Ballon Brawl Por favor, compañero Aunque me he visto bastante potente Jugando en Bounty Pero sinceramente Prefiero darle caña A este modo de juego Que es el que me siento más seguro Si me quitan Hot Zone También en zona restringida Pues... Pues bueno Zona restringida ¿Vale? Para la gente que se pregunte Bueno, si se ponen en línea Oye Eh, os lo agradezco Os lo agradezco bastante O sea, no os pongáis en línea Chavales No os pongáis en línea ¿Vale? Si veis que estamos peleando ahí Eh, o sea Si hay una Penny Poneos en línea Es igual a muerte A suicidio Ojo ¿Lo matas? ¿Buena? Nada, muy difícil Eh, como no le da al Frank Que por cierto Piper Hace... Hace todo el contento Al Frank En la fea esta Bueno Bueno Vale, menos mal que lo hemos matado Ahora el problema está En que Lo más seguro que Vaya a matarme No le puedo dar las balas Tío Este va a venir a por mí Ah, pues no Pues no viene a por mí, eh Yo sinceramente pensaba que sí ¡Oh! He fallado Estoy mal Estoy mal Cuidado Se la he llevado La que se ha llevado ¡Bueno! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, mi gente? Ojo Ojo ¡Ay, con el trickshot! ¡Qué pena! ¡No! ¡Le doy! ¡Le doy otra! ¡Ah! Estaba bastante cerca, eh De momento vamos a empate A ver si podemos remontar este partido No No, 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 no Vale, matamos a uno De hecho, uno bastante importante Porque hace un daño brutal Vale, perfecto Genial, 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 genial El auto pase ¡Y el gol! ¡Vámonos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, chavales! No me lo creo ¡Voy va! ¡Qué golazo, chavales! ¡Vaya gol! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! O sea, me ha flipado ese gol Ese gol, gente A mí, al menos Me ha flipado muchísimo ¡Eh! ¿Tú dónde ibas? ¿La metes? ¡Oh! ¡Se ha metido en propia! Bueno, 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 bueno No nos puede salir nada Tan perfecto, tío O sea, estamos jugando Genial Pero genial, eh La verdad que estoy bastante contento Y vaya Vaya golito Aquí han invitado a alguien No pasa nada Vaya golazo, chavales Pero vaya golazo Espero que realmente no Ahora no se puedan hablar Y todo Porque Ahora no se puedan hablar Y estemos aquí ¿Eh? A ver Sergio, este es un amigo Ok Darle Que estoy Grabando XD Vale, por favor Vamos a darle caña Vamos a ver qué tal, chicos Y, o sea O sea Partidas brutales Realmente las que me están saliendo Yo la verdad Que estoy bastante contento Por las partidas, tío Ahora vamos a ver Tom Pereleslip Por favor, dale a listo Vale, que estoy grabando Y Y vamos a darle caña Es que no me lo creo tú O sea, justamente se tiene que invitar Ahora No la lluvite ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vale, se ha ido, se ha ido Perfecto Vamos allá, vamos allá Chicos Ok La última partida, eh Creo que Nos da tiempo a una más Y ya Así que Vamos a ver Qué tal, chicos Y let's go Pues una partidaza, eh O sea La anterior Ha sido Una partida Con pases Con goles Súper bonitos Todo No sé La verdad que a mí me ha flipado muchísimo Y ese autogol Que se ha hecho Bueno, el autogol El gol en propia Mejor dicho ¡Oh! 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 ¡Mételo a Apple! Ahí estamos, Apple GG Aunque soy más de Samsung Pero GG, tío Lo has hecho bastante bien Ojo Vale Le reventamos Se lo decimos Se lo demostramos F F en el chat, eh Lo matas, lo matas, lo matas Díselo, díselo Díselo, Luyan Vale, tengo bastante miedo ahora, eh Pfff Normal Aunque se hemos alejado un poquito la pelota Que eso pues va bastante bien Aunque es un Mortis Se acerca bastante fácil ¡Ojo! Frank, ¿has dado a alguien? Dime que sí, por favor Contigo con la última Bueno Bueno F Pero F Pero F total, chavales A ver, se ha intentado, eh Venga, que esta es la última partida No podemos quedar tan mal Bueno Cuidado con el Mortis, tú ¡Te ayudo! ¡Vámonos! Perfecto ¡Ah, y esa ulti! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Uy! Se va a comer la ulti realmente El Mortis, eh Pues nada Partidaza, chicos Bastante contento La verdad Nos han salido unas partidas Muy redondas Ya llevamos 10 minutos justos Así que GG Y nada, chicos De verdad Si os ha gustado Ya sabéis, dadle un buen Puedo hacia arriba Sal like Un comentario Nos han salido unas partidas Muy buenas ¡Ay, que liada! Nos han salido partidas Muy buenas Realmente con Piper Así que estoy bastante contento Y tenemos esta Piper Que está muy chula Así que, chicos Ya sabéis, dadle un buen like Una buena suscripción Se agradecería muchísimo Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo Y chao, chao ¡Mua! ¡Quiero!